Aplausos 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 de su carita divina un rollo durmiendo en la sangre de mi Dios y una corona de espina de heredón, de heredón y una corona de espina María, ay, conmigo y cumbre lo que me mandó la piel y cumbre lo que tú y yo la verdad, la verdad, la verdad y 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 la verdad es un carita divina es un carita divina un rollo durmiendo en la frente de mi Dios Y una corona de fría De veros De veros Y una corona de fría La corona de fría La corona de fría La corona de fría La corona de fría De veros De veros Y una corona de fría La corona de fría Gracias por ver el video.